Y me siento orgulloso de serlo. María Fernanda Cabal representa ideas y valores que durante décadas garantizaron que la democracia colombiana, pese a ser imperfecta, sobreviviera a los intentos de desestabilización que durante más de 60 años promovieron quienes mataron, violaron, reclutaron, secuestraron, extorsionaron y adoctrinaron en nombre de una revolución cuyo apellido es el terrorismo. La patria, la vida y la propiedad privada son logros que están siendo amenazados por políticas e ideologías decadentes que se vienen anidando en el colectivo educado, formado y adoctrinado para ser ignorante e instrumentalizado. Pero también soy cabal por lealtad y agradecimiento a quien en medio de injustos ataques estuvo apoyando causas en las que creo y por las que siempre estaré dispuesto a ser lo correcto. Me criaron con valores y hoy más que nunca retumba en mi cabeza y mi corazón aquella frase de mis padres en la que me educaron para ser siempre un caballero a carta cabal. Bueno, sí señores, es el video del señor Andrés Escobar. Usted se preguntará, ¿Quién es Andrés Escobar? Claro, le cuento, Andrés Escobar es esa persona que está implicada en una investigación porque en el paro del 2021 le disparó indiscriminadamente a unos manifestantes en la ciudad de Cali. Este señor Andrés Escobar puso este video en sus redes sociales ahora haciéndole campaña a María Fernanda Cabal. Está en campaña el señor a pesar de que en este momento está siendo llamado a juicio, está siendo llamado a juicio y eso será el próximo mes de agosto. Miren pues, entonces Andrés Escobar escribe en su red social, en Twitter, escribe, pasamos de los disturbios erráticos y propuestas inviables a acciones que afectan la seguridad y el bienestar de los colombianos, pasando incluso por encima de la dignidad y la legalidad. Necesitamos una posición seria y fortalecida que no se deje engañar ni transija sus principios. María Fernanda Cabal es una mujer valiente y trabajadora que presenta la necesidad de los colombianos de exigir a aquellos que dicen gobierno que se ocupen de gobernar con coherencia, legalidad y seriedad. La izquierda arbitraria, destructiva y despiadada le está abriendo el camino a la recuperación de Colombia y a la senadora María Fernanda Cabal es y será, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas políticos más importantes, dice Andrés Escobar en su red social. Me llama la atención por acá que él dice que incluso se ha pasado por encima de la dignidad y la legalidad. Y yo me pregunto, ¿de qué dignidad y legalidad habla el señor Andrés Escobar si él fue una de las personas que salió armada a dispararle a las personas que estaban manifestándose ahí en Cali? Entonces, ¿de qué legalidad habla si él salió armado sin ser miembro de la fuerza pública? ¿Salió ahí rodeado, porque se observaba en los videos, rodeado de policías, como si él fuera un policía atacando a la población civil? Entonces, mi pregunta es, ¿de qué legalidad está hablando cuando él es uno de los personajes que ha pisoteado la legalidad? Sí, ha pisoteado la legalidad y la dignidad de las personas. Entonces, seamos coherentes, señor Andrés Escobar. Y a propósito del señor Andrés Escobar, recordemos que tiene aquí cerquita, ahora en el mes de agosto, en el mes de agosto, la juez tercera especializada de Cali avaló la acusación contra Andrés Escobar, cuatro civiles más y doce policías, por los hechos ocurridos el 28 de mayo del 2021 durante el paro nacional. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, por parte de la Fiscalía Andrés Escobar irá a juicio por varios cargos que ya habían sido imputados el pasado 14 de junio de 2022 por el juzgado 12 de control de garantía de Cali por los delitos de usurpación de funciones públicas, lanzamiento de objetos peligrosos y amenaza agravada. Entonces, escuchó, señor Andrés, por usurpación de funciones públicas. Oigan, pues, usurpación de funciones públicas. Pero, sin embargo, él dice que ahora se está pisoteando la dignidad y la legalidad. Más coherencia, por favor. En vez de estar haciendo política, debería estar organizando su defensa para este juicio que se le viene el próximo 30 de agosto y no estar haciendo política ahora como el flamante político Andrés Escobar que, entre otras cosas, se dice por ahí que está con pensamientos, con ideas de aspirar al Consejo de Cali. El señor Andrés Escobar, como quien dice, salir a dispararle a la gente como si fuera de la fuerza pública da para que usted ya entre a la vía política a querer llegar al Consejo Municipal de Cali.